hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el actor principal kagata y ulus hoy declaró en su última entrevista que soñaba con la vida familiar de sus sueños con haz al calla la relación sincera y la armonía del dúo también atraen la atención de sus fans ulus hoy declaró que desea formar una familia en el futuro y tener una relación feliz con haz al calla es una cuestión de curiosidad qué tipo de familia será en el futuro la pareja que lleva mucho tiempo junta el popular actor turco kagata y ulus hoy hizo una emotiva declaración en su última entrevista el famoso actor compartió sus sueños para el futuro con su pareja de toda la vida haz al calla ulus hoy declaró que quería formar una familia y vivir una vida feliz juntos estas sinceras declaraciones entusiasmaron a los fanáticos y provocaron especulaciones sobre el futuro de la relación de la pareja si bien existe un gran interés en los medios de comunicación sobre la relación entre kagata y ulus hoy y haz al calla ya se espera con impaciencia el tipo de familia que los dos formarán en el futuro y la evolución de sus carreras kagata y ulus hoy el guapo actor del mundo del cine y las series de televisión turco hizo una emotiva confesión en su última entrevista el famoso actor compartió sus sueños para el futuro con su pareja de toda la vida haz al calla ya ulus hoy expresó sinceramente que deseaba formar una familia y tener una relación feliz con una relación feliz con calla estas declaraciones despertaron curiosidad sobre el futuro de la relación de la pareja la relación romántica de kagata y ulus hoy y haz al calla es seguida de cerca por los medios y los fanáticos el tipo de familia que formará la pareja en el futuro y la evolución de sus carreras se han convertido en un tema de gran curiosidad la confesión sorpresa de kagata y ulus hoy formaría una familia con haz al calla kagata y ulus hoy uno de los nombres más exitosos de la industria cinematográfica y de series de televisión turca sacudió la agenda al hacer una declaración sincera en su última entrevista el famoso actor compartió sus sueños para el futuro con su pareja de toda la vida haz al calla ulus hoy declaró que quería formar una familia con calla y mantener una relación feliz esta declaración de kagata y ulus hoy que no está en la agenda pública con su vida amorosa causó gran repercusión respondiendo preguntas especialmente sobre su relación con haz al calla ulus hoy sorprendió a sus fans con sus sinceras confesiones sigue siendo una cuestión de curiosidad si la pareja que lleva mucho tiempo junta coronará su relación con el matrimonio a kagata y ulus hoy y haz al calla ya que están progresando con éxito tanto en su vida empresarial como privada se les espera con gran curiosidad qué tipo de familia formarán en el futuro y cómo evolucionarán sus carreras la confesión llena de amor de kagata y ulus hoy quiero formar una familia con haz al calla el popular actor turco kagata y ulus hoy saltó a la agenda como un bombazo con sus románticas declaraciones en su última entrevista ulus hoy quien hizo una sincera confesión sobre su relación con la actriz haz al calla con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo compartió sus sueños para el futuro el famoso actor afirmó que le gustaría formar una familia con haz al calla y vivir una relación feliz con ella estas sinceras declaraciones sorprendieron a los fanáticos y a los medios y provocaron muchas especulaciones sobre el futuro de la relación del dúo las románticas confesiones de ulus hoy parecen mostrar cuán sólida y progresista es la relación de la pareja si bien estas románticas declaraciones de kagata y ulus hoy y haz al calla causaron gran repercusión en el mundo de las revistas se espera con impaciencia qué tipo de familia formarán los dos juntos y que harán en sus carreras queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós las notificaciones para ser el segundo vídeo permanezcan al final de nuestro vídeo permanezcan al final de nuestro vídeo